... Ave María Purísima Sin pecado concebida Perdóname, padre, porque he pecado. Te escucho. Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada. ¿Cuándo escribió ese nombre? Calla. ¿Qué? Nada. Tengo duda. Tú, la niña santa, María Madre de Grada. Tu don es un regalo del cielo. Tu llegada a este convento tiene un motivo. No hay que tocar sus dibujos. Si escribe tu nombre, estás maldita. No se mueva. Estoy justo detrás de usted. No se mueva. No se mueva. ¡No! 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 Y si... Y si solo vi lo que quería ver. Entiendo, hija. Ya verás como todo irá bien. ¡No! 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 ¡No!